Hey hola a todos, aquí Euron98 y hoy venimos a traer un servidor de Minecraft que es un servidor con 200 slots, que es PvP, tienes facciones, muchísimos wards y un servidor que está abierto a las 24 horas como decía, no hace falta ser premium para poder entrar y al entrar lo que tenemos que hacer es poner barra register, dos veces la clave y ya está, ya podéis empezar y una vez que os conectéis, volvéis a entrar, ponéis barra register hay barra login y tu contraseña ya entra aquí lo que podéis ver es el spawn, donde empezamos que tiene varias plantas y vamos para las parcelas, la segunda planta la planta baja, que hay cuatro caminos este, sur, oeste y norte donde podemos empezar nuestro survival aquí tenemos una tienda donde podemos comprar semillas de melón madera, todos los tipos de maderas que tenemos piedra horminosa, desencantamiento yunque, todo lo que necesitéis vale, aquí tenemos también más tiendas en la parte baja están las tiendas donde podemos comprar lo que necesitemos podéis ver abajo en la descripción tenéis la IP del servidor aquí se suelen montar eventos tipo parkour y demás y vamos a ir mostrándole los warp que tenemos bueno, aquí podemos encontrar la biblioteca del servidor que es simplemente decorativo está compuesta por muchísimas librerías y madera y con cabezas de zombies decorativas con el suelo de cuarzo una estructura de cuarzo y piedra luminosa podéis ver, está bastante chulo y vamos a ver más warp aquí tenemos la típica Hiles de los servers que si incumples alguna norma te meten aquí en la Hile donde estás preso que Hile significa cárcel para el que no lo sepa y estás aquí hasta que pase el tiempo como la especie de condena que te hayan puesto aquí es una zona de PvP o sea, si estás aquí puedes pegarla a todo el que entre y eso bueno, aquí tenemos una ciudad de Clarycraft una persona de server que ha creado una ciudad por sí misma que tú puedes crear una ciudad hacer parcelas y la gente te lo paga con dinero del servidor o con diamantes depende de lo que te pida el dueño de la ciudad y bueno, estos edificios son suyos que tenéis ahí una granja un cultivo el ayuntamiento de ella vale, está su casa y aquí tengo yo mi casa lo tengo hecho en esta ciudad que es esta que podéis ver aquí y bueno, siguiente ward aquí podemos encontrar los tipos de donaciones que se pueden por Pysavecard por Paypal por Paygold o sea, que Paygold es SMS puede enviar un SMS y pagas para el servidor para hacerte VIP y demás ves, con VIP te dan 30 diamantes 5.000 de dinero y un kit de protección 3 en Premium un stack de diamantes 10.000 de dinero un kit de protección máxima y para el rango youtuber que tienes que tener como mínimo 100 suscriptores mínimo 20 vídeos 1.000 reproducciones de vídeos y que no hacer sub por sub o sea, no puede ser un... si te suscribes a mí te... te... me suscribo a ti ¿sabes? no, eso no se puede aquí vamos a mostraros los diferentes tipos de eventos que hay como el evento este de los tipos de menas ¿sabes? que te dan un tiempo para coger menas y demás que lo pueden hacer los admin este evento es el de minería y voy a mostrarles un par de eventos aquí tenemos otro evento que es con piedra orminosa lava alrededor este elemento yo no lo he jugado pero tiene buena pinta a ver que hay que conseguir aquí y hay un par de eventos más aquí podemos encontrar un evento de experiencia donde los admin se colocan por aquí encima y nos... nos empiezan a lanzar botellas de experiencia a cambio de condiciones y demás solo ellos lo van planeando podemos verlo aquí ahora pasamos a ver la granja que está compuesta por una serie de tipos tipos de todos los animales si necesitamos comida por ejemplo de cerdo vaca lana para hacerte la cama pues gallinas de lo que necesitéis también podemos encontrar una zona donde están todos los pixel art del servidor por ejemplo un nyan cat un yin yang árbol de navidad una pokeball una espada tenemos todo tipo de pixel art podéis ver no hay pedo veas homer simpson el de google chrome veis ahora mismo si podéis apreciar aquí se está montando un evento vale podéis ver todo tipo de pixel art se irán añadiendo a medida que se vayan construyendo y demás y pasamos al siguiente y pasamos al último warp que es el warp de las parcelas donde encontramos la mayoría de las casas de la gente que juega a este servidor podemos apreciar aquí un pikachu aquí una casa de un chaval otra casa aquí otro pikachu en grande esto le tienen aprecio a los pokémons vamos aquí una casa de hojas con la piedra bisal quemada grandes construcciones la verdad que están muy chulas hay algunas muy curradas que se ven bastante bien la verdad aquí cultivos se puede apreciar muchísimas cosas y vamos a ver un evento por último que es un evento pvp que suelen hacer los admin a veces empezamos aquí tenemos que subir para arriba vale es una es muy difícil la verdad este evento me costó mucho pasarlo y bueno este ha sido el vídeo del server si os ha gustado darle like favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.